¡Suscríbete al canal! Ahora ya tenemos el vídeo, vale, no pasa nada. Por lo esto los atajos de teclado que había puesto para el programa de grabación no han colado. Oye, ¿qué hacéis en mi jungla? A ver, ¿tú piensas, Neckar, que con colo tiene pocas partidas y solo arriba? Ya, eso sí. Que bueno, por lo menos con cura, con su raca siempre le puedes estar colando, pero... ¿Qué hacéis en el se ha puesto a saco? Bueno, da igual. No he fijado los enemigos, ¿quiénes eran? Pues Telita, ahora te lo cuento. Galio, Katarina, Miss Fortune... Nidalee... Nidalee, sí. Oye, me toca Galio. Bueno, no es todo lo malo. Ay, que se me ha olvidado usar la puta poción. Mira, no puedo ver cuánta vida le queda al bicho. Porque tengo... El programa que utilizo para grabar ahora me pone los FPS arriba a la izquierda y me tapa a todo. Ahí va, creo que me he equivocado. Madre mía, lo estoy haciendo regular, ¿eh? Con la jungla. A ver... Tenemos un Galio enemigo... Eh... Miss Fortune y Sora, joder. ¿Tenemos jungla de enemigo, entonces? ¿Quién es? Un Yi. Ah, un Yi. Maestro, allí. Pues la he cagado, porque me tenía que haber subido la E y no me la he subido. Este Galio no me parece muy bueno. No sé. Tú sabrás que eres el número uno. Lo sé. Vamos. Vamos. Bueno, este ha empezado más lento de lo que tenía que haber empezado. A ver, abajo. ¿Qué tal van? Regular. Vale, a ver si me tengo que meter contra el rojo aquí, ahí como pueda. Si me gankeas, Pablo, tenemos ya una muerte, porque el Galio ya está jodidillo. De hecho, se ha ido. Pues, se ha pirado, bueno, entonces nada. Pues sí, eso iba a ir después de... Nada, tranquilo, que yo de mientras farmeo, o pido también boticas y un war para evitar... Voy a intentar ayudar abajo. ¡Juanpe! Ya lo veo. Tranquilo que está a nivel 2 y lo curto. Uff, esa gente de abajo está bastante... Ya, ya. Demasiado bien de vida. Pero no, voy a entrar a lo que sea a inquietar. Así, ¿eh? Que hago algo, que hago algo, miradme. Voy a mataros. Es ese mid, ¿eh? Aún. A que se retiren. Ah, ya ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto el del medio. La otra bola. Galio ha empezado con lo que debe empezar. Esta está FK por mis cojones, porque se ha quedado totalmente parado, a ver cómo la matábamos. Pues perfecto, oye. O sea, se ha tenido que desconectar algo justo. Es que ahora al juego, a los enemigos avisa menos de si te... Es que ahora avisa... Sí, sí, eso ya lo sé. Avisa más tarde. A ver, voy a ver si está aquí la otra, no. La otra ha salido escopetada, en cuanto ha visto que su aliado estaba FK. Vale, han puesto Guard, puta madre. Yo voy a ir al medio todo lo descarado que se puede ir. A ver ese Galio. Tú deja que me empusees. Este tiene un nivel 5 ya. Eso es malo para mis intereses. Tampoco tiene mucho daño. Si acaso la Q y poco más. No veo a Galio por ningún lado. Ya, yo tampoco, así que cuida, Ico. Voy a ir con Juan, para la Vale y esta. Creo que no tiene a Guard, así que... A por él. Ahora. No corras. Q. Ja, ja, ja. Ah, que hijo de puta. Vale, vale, si... Si ya tenía que usar un flash... No, pero sí, se ha ido bailando, va a tener que usar el flash. Si tiene que usar un flash ya Juan gankeo. A mí ya me cunde, vamos. Yo tengo que al 6, como me intenten hacer un 2-pawn y me salga bien la juja, me hago dobles muertes con el ulti de morde, que es número 1. No, no, no. Uff, venga, vamos. Yo lo que voy es a... Voy a ver si me hago los golems. A ver si consigo ganar algo de experiencia, que tengo ya casi el nivel 5. Y también hay una cosa con valios divertida que no me acordaba. ¿El qué? O sea, a verle pistola. Me gusta más la voluntad de los antiguos. Es que es bueno 5 morde, pero prefiero la voluntad. Tú sabrás. Yo la verdad es que de morde no tengo ni puta idea. O sea, lo que te están diciendo me da. A ver, no estoy seguro, pero creo que tendría que salir casi ya el azul. A ver si lo puedo hacer y entonces puedo aguantar en la jungla, lo que me dé la gana. Ah, a ver, se ha reconectado, pero no nos ha llegado a poner. Mira el disparo de Juanpe por ahí random. Casi le da a Galio. Ya, lo he calculado, pero... Pues mira que estaba jodido, que estaba con mi ulti con el prender. No le habría dado tiempo a curarse tanto. Pero ahora está bien, Juanpe. Y el G está al 4 y con el azul. El G está al 4 nada más. Ah, paquete. Un install jungler. Un jungler. A ver, el azul, tío. ¿Cuándo coño salía otra vez? Un minuto 8 más menos. Pues tío, yo creo que ya tendría que haberme salido. Y yo aquí no lo veo. Mira, ahora justo sale. Menos mal. No está ni Dalí, eh. Cuidado en medio. Vale, cuidado abajo, cuidado abajo. Ah, mira, ya vuelve por aquí. Vale, voy a tirar esto ya. Perfecto. Perfecto, perfecto, tal. A ver, voy a ayudarte ahí en medio, Neckar. Oh, espera, espera. ¿O arriba, Juanpe? ¿Necesitas ayuda? De aumento, sí. Pues dilo. Si necesitas ayuda, dilo, macho. No, pero a ver, tienes que gankear tú. Si necesitan ayuda abajo o algo. Claro, ya no, pero tú necesitas ayuda. Si necesitas ayuda, tú dilo. Ten cuidado que te la encuentras, que estaba por ahí, eh. Puede ser. Es que estamos en el lugar que más... ¿A dónde ibas? Corre, corre. Mierda, mi Q. Vuelvete, que yo estoy jodido de vida. Tendrá que haberme vuelto por donde tú, tal vez. Mierda, qué mordisco me ha metido. Es que cuando... ¿Qué, la Nidalee esa de verdad? Sí. Juanfe. Sí, sí. A ver, farol lo quiero, gracias. Y la otra... Sí, nada. Nada, ha venido G también. Pero bueno, G sigue al nivel 4, tío. No sé qué espera. Yo me tengo que volver, eh. Que estoy... Hombre, G. Ven, amigo mío. Cuidado en medio, Neckar, que tienes ahí un sándwich. Ya, ya, tranquilo. Voy a ayudarte al medio ahora. Que el rojo va a salir dentro de... Estaría... Sí, porque puede ser que se me ha metido por la jungla. Sí, bueno, pero estará por la jungla de arriba, de todas formas. El galero está fallando todo y se queda sin mana rapidísimo. Yo voy a hacerme la jungla. Tengo ulti ya. Se pueden salir de cualquier lado. De hecho, yo me tendría que volver. Casi que ya, pero bueno. Si puedo cargarme a Galia, me lo puedo cargar. Ah, no, me había fijado que el aplastar lo he tirado como el culo, pero los 10 de oro me los da, aunque lo mate o no, al enemigo, o sea. Ah, claro, es al tirarlo. Claro, pensaba que era si matabas con el aplastar. El galio se piraba, se creo yo. Así que aprovecho y también me piro. Me sigo chetando. A ver qué está pasando aquí abajo, porque puede que ayude. Voy a intentar ayudar, tal vez. Yo reconozco que la labor del pulver es más puñeta, porque depende con qué... Pero si conseguí empusear abajo, como para que pase hacia detrás de la torre, la cojo yo. Mira, como acaba de hacer, pero no estoy todavía. Acérdate de ver con el matojo, sí. No estaba claro, quería haber llegado, pero ha reculado antes de lo... No, 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 no. Hay una quibuera. Mira por la base. Ah, qué apuntado de lástima. Y el galio sigue sin estar, ¿eh? Y aquí la Nidalee... Y aquí la Nidalee... Y aquí la Nidalee también hacía mucho que no estaba. Sí, la Miss Fortune lleva desconectada reconectándose media hora. Vale, vale, tranquila, torre. No quiero problemas. No me he dado cuenta que me estaba pegando. Tú, cuidado, Nécar. Joder, la Nidalee. Sí, la Nidalee es la única que lo está haciendo así más o menos bien. ¿Sabes que antes, cabrón, no escribirlo, Juanpe? Te lo he dicho, te he dicho... Te he dicho, cuidado, que no está Nidalee. Sí, me lo has dicho cuando ya me has salido de los matojos, Juanpe. O sea, teleportado. Un install. Puede teleportar, Juanpe. ¿Con qué teleportar, Juanpe? El teleporte inexistente que no tiene. Pues estaba aquí, o sea, ha ido demasiado deprisa. A ver, espérate ese galio. ¿Qué pasa si no se puede hacer más, Juanpe? Pues porque el galio no me preocupa, pero... Voy a suplir un momento tu falta en el medio. Yo ni a mí a la Lía de muy cojonera si se hace muy tanque. Que parece que no, pero... Pero, Nécar, ya estás llegando, vale. Entonces me voy para salirle por detrás. Hombre, si me llevas con el galio, que ya te irá al ulti... Claro, pero que voy a salirle por detrás, te está diciendo. No, no, ya he reculado como una puta. Pero espérate, hombre de Dios. Joder. No, yo, corre lo mismo. Es que no tengo botas. No me he podido pillar botas antes. Ve abajo. Voy. Hay que matar a este paquete. Venga. Ni Dalí no está, eh, aviso. Ni Dalí no está. Vale, yo lo tengo guardiado. Gia ha llegado al medio. Yo, por cierto... Eh, a ver, pon esto, coño. Te sube el 10, Juanpe. Ten cuidado. Que no sé si estará o no. A por ella. Que me suba, yo me tengo que pirar. ¿Cómo? No, no podrás huir, cacho cabrona. Joder, putos cooldowns de mierda, macho. A ver, a ver. No, ven un poco más hacia mí, ven un poco más hacia mí. Muy bien. Ya volverá. Ha puesto un guard por arriba, Mario. Bueno, lo ha puesto por arriba. A ver, dos segundos. Muere, cabrona, coño, ya. Tengo que subirme la E. O sea, torre cae sin mi ayuda, ¿verdad? Vale. A la pregunta, ¿me haría el dragón yo solo con nivel 8 y solamente el farol? Soy una forma de averiguarlo. Oye, yo estoy aguantando aquí, pero algo de ayuda necesito, ¿eh? Pues yo es que estoy entretenido con el dragón. Voy para allá. Pero tengo poca vida. Si la cosa es que tú le estés guiscando, yo le he jodado la marrana. Y cuidado que Galeon no está. Vamos. Te va para allá, ten cuidado. Esto ya está, me vienen a ayudar, así que... Pero me lo hubiera hecho solo, yo creo, ¿eh? Sí, de sobra. Vale. Lo tienen guardeado porque me acaba de volar una lanza al cuello, pero... Cosa de milímetros. Así que ten cuidado, Juanpe. Ya, sí, lo sé que lo tienen guardeado. Antes venía yo por la jungla y me ha ido Nidalea al paso. A ver esas botitas. Joder, nos quiere robar el azul. La puta... Mierda, es que el azul hace mucho que no he ido por él, te lo tenía que haber dejado alguna vez también, por cierto. Que al azul, aunque sea eso para acojonar. Te voy yo también. Yo es que acabo de llegar a la base, voy para allá, pero... Vale, vale, vale. Gracias por el... Querida, 3. ¿Quién quiere el azul? ¿Quién le viene bien? ¿Juanpe tú o Nékar? Le viene mejor a Juanpe que a mí porque yo no uso maná. Bueno, te ayudo arriba si quieres y... Bueno, no, venga, vamos a la azul, vamos a la azul. Ves yendo al azul y luego subimos los dos para arriba. Eeeh, eh, 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 eh. Puta madre también, ¿no? O sea, a ver. Vea, vea al azul, vea al azul. No la pillamos con la jungla. Bueno, tal vez... Eeeh. Espérate que voy yendo yo para allá. No, no, deja al azul un momento, deja al azul un momento. Vamos a concentrarnos en ella. Uy, qué lástima, si se hubiera acercado un poquillo más. Cómo es tan guarra, macho. Oye, que os sale por detrás la gente. O vale. Pero es que el Yi no me... Su puta madre. Ah, misión suicida. Vamos, Yi. Pero, ¿por qué lo haces recular, Neckar? Podrías haberlo llevado para... Lleva al Yi allí, para que... Neckar, lleva al Yi hacia la torre. Pero... Para joderla. Claro, pero es que mira lo que haces. Sí, pero... Mira. Mira que rápido me hace objetivo a mí. Me da igual. Pero ella se muere. Qué puto prende. Más hijoputa. Ah, me ha hecho la de los matojos. Una lástima, macho. Estaba jodidamente muerta. Da igual, su que torre cae. Yo voy a volverme. Sí, vuélvete. Y ya que estoy, te tiro la torre. Tu equipo destruido una torre. Vale, vale. La cosa va bien. Ya me voy a no coger vida de la buena. Bueno, a ver. Ehm... ¿Qué? Ah, ¿sabe lo que me va a pillar? Martillo. Si encuentro donde estaba, claro. Ah, no me da. Y el galio, como siempre, haciéndose las cosas más raras que he visto yo en bastante tiempo. A ver, abajo no... Eh... ¿Quién ha marcado ese rojo? Ah, que han tirado... No hay, pero bueno. Yo voy a hacerme el mío. Y el dragón, por cierto, estará dentro de poco si mis cálculos no fallan. Voy a guardearlo y voy a ayudar abajo. Hostia, ciego. Hostia, ciego. Tienen abajo una lia. Voy, voy, voy. Corre saco. Usa la mina. Corre saco. Ehh... Tienen miedo, vale. Menos mal. Mira que galio. Más o más bajo la espesura. Cuidado, Neckar, que están los cuatro. Joder. ¿A quién disparas? Vamos. No corras. ¿Habré ido hacia arriba o hacia el lado? Yo creo que hacia arriba. Míralo. Ahí está. ¿Qué intentas, loco? Ahí estamos. Bueno, pues azul... Mira, no ha salido. Se ha intentado de transportarme hacia arriba. Va, va, va. Empiezo a escalar la torre que voy para allá. Ya que estoy... Vale. A ver, medio, ¿no? Sí, sí. Que está pulsando Juanpe. Sigue, sigue. Yo voy a ponerme por aquí a ver si vienen. Vaya, vale, saliós. La torre a la mierda, vale. Perfecto, ¿no? La estamos haciendo bien. Pues claro, también es que una ha faltado media hora. Vamos a hacer reculator. Cuidado, sí. Cuidado, recular. Yo voy al bofo de arriba. Hostia, hay mucha gente. Ah, toma por culo, a por ellos. Cuidado, ¿cómo mueres? Venga. Y yo también. Pero es que me he metido al bollo. Y solo se ha ido uno hacia abajo. Y se han quedado el resto conmigo. A ver... Eh, milky, joder, no me llega para la puto espadón, macho. Yo lo siento, pero aguantar los dos. Es que mira mi vida. Es de cristal. Si he sobrevivió es porque la muy imbécil de la cataína se ha lampado de más. Arriba, la torre de arriba, habría que vigilarla bien en muchos paquetes. Voy yo. Puto Juan P, jodiendo los teletransporte, macho. No, y quedándome los creeps, todos los del medio. También es verdad. Creo que le has pegado un par de ellos y si han sido teletransportados. El azul ha vuelto a salir... Ah, bueno, creo que no nos lo llegamos a llevar, ¿verdad? Ven a por el azul, Juan. Bueno. Mátalos de arriba. Mátalos de arriba y hacemos el azul. Yo sé que me quedé uno, no sé si fue enemigo o nuestro. Supongo que sería el suyo de haber matado a alguien. Si, al G creo que ha sido. Vale, vale, alejaros del medio un momento ahora. Juan P al azul. Espera, espera. Es que yo de mana voy bien, eh. Si lo necesitas tú, quédatelo tú. No, no lo necesito en realidad. Pero para... Te va a venir a ti mejor bien porque vas a hacer más daño con las técnicas. O Neckar, ¿tú lo quieres? No, sí. A mí eso me da cooldown. Voy, voy, voy. Que eso que tú tienes cooldown altos y... Yo voy quitándole vida para Juan, y ya. Quiero tocar al dragón. Vale, vale. Voy al dragón. Uy, va que galio. Ya está. Al dragón. Nada, al dragón se lo van a hacer. O sea, están todos en el dragón. Pero podríamos esperarles al paso, ¿sabes? De cuando estén volviendo, Neckar. ¿Quieres el ulti? Sí, pero tarde. Mmm. Nástima. Voy a hacerme estos creeps mientras. A ver, abajo. Está viniendo la... Yo me quedo con galio. Otro sí. Vale, a ver si se lo van. No, no, no han venido. Quieren subir, pero no suben, macho. Subir, coño. Si no pasa nada. Vamos a ver si hayan estos matojos. Ah. Joder. No he querido esto andar. Joder. Y me ha salido la Nidalee de la mierda. La tienes por avisar. Es que la Nidalee estaba ahí abajo y de repente ha desaparecido, macho. Abajo no estaba, eh. Yo no creo. Estaba abajo. Estaba abajo Nidalee, eh. Os lo digo yo. Ah, no. Ah, ya volveréis, cabrones. Tú no hurgues. No hurgues. No hurgues. Ya está. Gongora sobrevivió de milagro, macho. Si. Le han intentado focusear y seguro que habrá hecho el clon. A ver, eh. Voy a hacerme el rojo one more time. Y Galion lo que está haciendo es tanque, porque ya se ha vio Randuin. Juanpe. Arriba. Ay, mierda. He activado la Q sin querer. La Nidalee tiene una fijación con esa torre, macho, y no consigue romperla, eh. Cuidado, Juanpe. Siempre está puseando arriba. Eh, cuidao medio, cuidao medio. Que han aparecido aquí dos. Vale, nada. Aunque... Podríamos liársela. Esperar, esperar, esperar. Son dos. Nosotros somos tres. Ah, bueno, vale. Si son dos, sí. Vale, son tres ahora. Pero no pasa nada. Vale, son. Vale, son dos. Tampoco pasa nada. Me voy en el último momento. Chápate esa Galio. Au, qué cabrón. Casi me remata. Vale, suficiente. Eh, que no se vaya ese Yi. Bien. Jajaja. Su propia aliada le jodió. A ver, por fin tengo para comprarme el puto espada al macho. Qué gana le tenía. A lo que se ha quedado, qué folla. ¿Quién? El cabrón del Yi. ¿El Yi? ¿Al final no lo habéis matado? El Yi ese tenía poquilla vida la última vez que lo vi. Y le he tirado el ulti y le he dado y se ha quedado ganado. A ver, abajo está Nidalee, tocando los huevos. Como siempre. A ver, fuera todos los paquetes. No corras, macho. Putos cooldowns, tío. Me caen más mal. Está en el matojo, por cojones. Eh, Nidalee, ¿qué hacéis? Cuidado, cuidado, que os la lían. A por Nidalee, tío. Que eso se muere. La verdad es que con la puta jungla... Vale, le he tirado mi Q, vamos. ¿Por qué no te mueres? Ahora ya, el resto que han ido a ayudarla, pues van a morir por ello. Dios, que combo se han clavado entre los dos, macho. No pueden haber jugado. Eh, 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 no, 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 no. Mira cómo se ha ido. Ah, menos mal. Le he tirado la E, pero ha salido como tarde, tío. Solo lo he hecho. Pero yo le había riscado con la... Mira lo que tiene, un ulti 22 de Galio te la puede liar. Si, un ulti de Galio te la lía, macho. Es que ulti de Galio más el ulti de... ¿Qué, Soraka? No, ¿cuál es la tía? La asesina esta. La Catarina. La Catarina es, la verdad, es una cabronada. Si, eso es bueno, que si le tiras el silencio a la Catarina cuando tira el ulti la parte es viva. Igual con el de Galio. Que son ultis canalizados, vamos, que tienen que estar parados. Si, ya es. Hacerlo. Y se hace así, silencio. Hala. Hala, yo tengo el Relay. El Relay si que no va a venir bien, porque... Eso de paro de ralentizar contra las salidades siempre es bueno. Lo que deberíamos hacer es pulsear algo. Estamos ganando las team fights pero no haciendo nada. Ya, bueno. Yo voy a ver un momento aquí abajo. Es que estoy esperando a que salga el dragón para hacérmelo. Oye, pero respawnean muy rápido, tío, me lo parece a mi, macho. Porque no tienen nivel muy alto. Joder. Pero si, venga. Que no se que podéis ir para allá. Cuanto le quedara hacer el puto dragón, tío. Ese Galio quiere fiesta, eh. Pero ese Galio está haciendo todo lo más tanque posible. Va. Ese Galio lo mejor es que, en cuanto tiene ulti, pasar de él. Porque va a tener daño cero. No se, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a... Voy a robarle su azul. Ya, eso voy. Ah, vale. Toma, quédatelo tú. Si yo solo quería robárselo para joder. Vale, ya, suficiente. Anda, mira quien ha venido por aquí, Nekar. ¿Te habrá visto? No, es evidente que no. Se ha tirado eso. Tiene un montón de recuperación de vida, pero bueno, da igual. A por ella. No huye, no huye, no huye. Muere, muere. Au, au. Puta torre, hay más gente que yo solo. En medio, eh. Vale, vale, vamos. Espérate, yo tiro a la torre, ve tú. Si, es que lo peaje estoy sin una mierda, maná. Mira que llegué. Hola. No corras, no corras. Nekar, va hacia ti. Oh, oh. No va hacia ti, va hacia su compañero. Igual, igual. Eh, su compañero que está muy parada. Si, es un poco tonta su compañero. Ahí va, que cabrón. No corras. No corras. Se me ha ido la Nidali con nada de vida, tío. No corras. No corras. Pues es que mira, que maida de espina me voy a hacer. Ala. A mi ya ni me tosen. Y voy a guardear el varón. Ah, mira, ya está guardeado. Wofo nudo. Si, es mi, como se llame, mi farol inquieto. Wow. Lo voy poniendo por ahí. Si, si, es lo que tienes que hacer. Si a mi eso me parece cojo nudo. Se ha muerto el bicho y no me he enterado. Voy a, voy a, espérate. Ahora que justo se me ha gastado, voy a hacerlo en el, en el varón. Unge. Unge. Voy a guardear el varón y me piro. Madre mía, juan. Guárdate por que su curso y que hace daño. Que vida más. Ya está. Si, la verdad es que en la cumbia esperaba que me quita la menos. No, no. Ya puede dar su única habilidad que es realmente dañina. Bueno, ya tengo sanguinaria. Y cuando digo ya que es cien cuanto vuelva. Ya tengo sanguinaria. Y ahora... Y cinturón del gigante. Y casi el mazo helado. Si me hubiera, si me hubiera calculado y me hubiera esperado un poco más. Venía ya chetao. Voy a hacerme el rojo. Sexual. Yo sé que... Sus ADs que no hacen una mierda de daño. Y... Sus ADs que es lo único que pueden hacer. Yo ya tengo maya de espinas. Pues nada. Esto es la risión. A ver, cuidado en medio. Ahora iré a ayudaros. Si, si, venga. Aguantáis hasta que me haga el rojo. Yo creo que si. Creo. Si, voy yo también ya para allá. Es que ya que voy, voy chetao. Que mola más. Vale, vamos. Oh, están super jodidos. Nada, nada. Si, no he hecho ni falta. A menudo los tronchos. A ver si puedo salirle al paso a ese tío, macho. Bueno, cuando se quiera el tornado. Ese se libra. No, si. Se libra demasiado de las cosas. Voy a hacerme jungla aleatoria de la suya. Le se quita un buen troncho, chaval, con el ulti. Y yo, yo he dicho, uy, yo tiro poca vida. Y miras que no quita bastante. Ulti para el. Ala, mira que fantasma más bonito me hace el tío. A la torre, a la torre. Vamos a por su... Bueno, si, he visto que... Yo voy a por su jungla. Vamos a hacer el barón. Que creo yo que podemos, eh. Si, si. Tenemos que poder de sobra. Yo tengo 2400 de vida. Un demaciano nunca se retira. ¿Cómo? Empieza a ir gritando. Yo soy más tan que CT. Ey, que hace aquí un creep. Me cago en su puta madre. Nos van a ver por el puto creep que ha venido random. Te voy a morder las canillas y lo sabes. Vamos. Quien empieza, a ver que sea más tanco. Vienen, eh, vienen, vienen, vienen. ¿A dónde vas? Nooo. Jajajaja. Voy a por ti. Creo que es mi señal para irme a la mierda. Hasta luego. Hola, buenas. Vámonos, vámonos. Qué pringaos. Vámonos. Qué chingaos. Son la panda de chungos más chungas que jamás he chingao. Quien que un azul. Ah, ya he vindo. Quien lo ha matado. No me he dado cuenta, tío. A lo mejor lo he matado yo. Empate. Más spameo de silencios, me parece bien. Mira, me hizo Juanra de unirse para otra partida. Vale, la siguiente. Madre mía, se lo han comido con patatas, chaval. Voy a volverme ahora que tenemos un segundo, tío. Que quiero, quiero pillarme el martillo helado. Y ya, joderles, que no puedan huir. Yo voy a pillar más AP. Me voy a pillar, bueno, el gorro no me da, pero más AP y a lo mejor un poco resistencia mágica si puedo. Y ya vamos, oye. Que aquí nadie me tose. Ay, no se que pillarme, tío. Quiero pillarme algo de velocidad de ataque. A ver, que vas. Ya, empiezo a hacer este bailarín. Aunque no tenga mucho crítico, pero... Podría. Ya que el bailarín busca más rápido, puedes echar para arriba más rápido. Estaba pensando en hacerme el otro, el Berserker o... Bueno, no, voy al medio. Iba a ir arriba, pero que le den por culo. Voy al medio. Da igual, esa torre no da lo mismo. Esa torre estaba ya perdida. Venga, venías con el pitomorde. Es que eres demasiado número uno, Neckar. Dejar a mi Gongoro. Dios. Nada, quien quiere. No corras. Vamos. Tengo que llegar ahí. Ahí, ahí. No se nos ha ido a por ti, cabrana. Que esto también es bastante tanque y aguanta un huevo, macho. El puto perro. No. Ojo que me puedo pillar el gorro con esto. Llevo 15 asistencia de llama, yo. Yo 10. Soraka 17. O sea, alemo. Estara jodida por ello. No, no, no me voy a lampar. Bueno, tal vez si me alampe. Que torre ni que torre. Así yo no veo ninguna torre. Que te disco, que te disco. Ahora, ahora, por la torre. Ahora, ahora, por la torre. Joder, lo que le quita, ha quitado su lata. Tomaré re cabrones. Que se aguanto toda la noche. ¡Hala! Ay, ay, como me duele la torre. Voy a recular. Pero creo que me voy a llevar un rojo suyo mientras tanto. No, 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 Juanpe. Ay, 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 ay. La torre. Creo que Soraka quiere curarme o algo así. Y he pasado de su culo. Ah, no tenía en rojo. Bueno, ya está, ¿no? Sí. Ir a por la torre y ya está. Se acabó esta partida. Bueno, me faltaba un tío. Neck y 3500 de oro. Me iba a pillar el gorro y fuerza de naturaleza. Ya, vamos. Con equipo entero inamovible. Porque estás cheto y ya está, Neckar. Porque tu personaje está broken y punto. Tonto. Calle, Neile. Jajaja. Acesos rápidos para que cambie la imagen ella sola. Pero no me hace ni puto caso el programa. A ver si ahora se ve. Creo que no, pero es porque estamos en la pantalla. Ah, ahora se ve. Menos mal. ¿Y antes no? Antes no. ¿Y se oía? Eh, sí. Creo que sí. Pues nada. Bueno, a ver quién soy. Soy Serath, Poppy. Es Neckar, Poppy. Estamos perdidos. No sé qué hace ninguna de estas habilidades. Así que la acu. Vale. Qué clase de cosas me ponen aquí que utilice, tío. Vale, Rubén. Que se compraría el zorro. No se me va a pillar esto mismo. ¿Quién está diciendo esas frases de mierda? Morde, creo. Puto morde. Mira, sí que tiene mana. ¿Qué dice? No sé. Hostia, Mayita es francesa. Bueno, tenía pinta de ser francesa, pero no me gusta. Morde..., ah bueno no, sí, podemos intentarlo. Sé que soy mucho, Bagatti. Si a crua san. Baguette. Bueno, estarán viendo descarado en el streaming donde estoy, o sea. No, la verdad es que no me había parado a pensar eso No tenemos el portátil al lado como tú Aquí no hay nadie bailando Oye, pues mola el baile, ¿qué hace? No hay nadie en el matojo, es mentira Bueno, tal vez eso ha sido demasiado descarado Tengo un install todos Pues eso, Juanpe, ¿qué coño estás haciendo, tío? Estoy escondido en las hierbas No te escondas en las hierbas ¿Qué dice Nekar? Nekar está ahí, escribiendo Dios, me ha llamado a una francesa Me reiré Cuatro ¿Qué mierda de ruido, qué mierda de risa es esa? Se ríe como una puta francesa, barata Tranquilos, no se maneja la guayuna Ahí va No Me están tirando rayos, no sé qué hacer Mierda, malo Juanpe, ¿quieres ser mi amigo? No Que si honesta OP, cabrón No No dice A ver, ¿cómo vais ahí arriba? Bueno, no, nada malo No Da igual, pero mi compañero es número uno, así que... Cuidado Mierda, no sé qué habilidad subirme ahora ¿Tú qué haces? Aumenta el daño de ataque de no sé cuánto Y aquí en 60% de velocidad de ataque adicional A ver, pues este de aquí Ataque flora, ataque flora ¿Qué tal es tú un SS? Déjame en paz Mierda, me he equivocado de botón, pero bueno Ah, ya volverás, ya No No, ataque flora Jo Las gallinas que entran por las que salen, ¿sabes? Bueno, más una Ese no es minecara Ataque flora, os digo Ataque flora Flora Dios, qué poco mana No tendrá que usar eso 45 mana, 55 y 60 de mana Vale Está loco Y sin mana Dios, está muy loco Y sin mana Efectivamente ¿Pero tiene mana? No Y está loco Juan P, date cuenta de esas cosas antes ¿De qué? De esto Se ha ido ya Me lo has liado, Juan P, tío Quería haberlo hecho ataque flora para rematarlo, pero no he podido Que no se puede rematar un Sion Si se puede Oye, ¿por qué tenemos al low este aquí quieto en nivel 2 en la base? Te iba a salir por la tangente, macho He hecho que un segundo, amo Joder A ver pues Esto mismo tiene buena pinta Y... Mierda No tengo una mierda Vamos que estamos OP, joder Seguro Sobre todo flora Que no sé manejarla A ver, necar in the middle aquí Solo que están estos matojos Esperando un ataque flora No, se ha ido Vamos Vamos O no, está campeando Ataque flora Ataque flora Te digo Ataque flora Flora Ya volverá No corras No corras Ah, he muerto Juanpe, tío Os he avisado, tío Deja ¿Dónde? Cuando os he hecho así Joder, tío No me da ni puta cuenta Pues macho No, pero era que viniera No es que avises Era que vengas Estás por culo ya, hombre Bueno, ahora ya no O sea, ya Ya da un poco lo mismo Pero bueno Joder, pero ¿Has dado cuenta de esas cosas? O sea, no lo voy a decir por Skype Tú dilo ¿Qué demonios? Se descarado A lo mejor recula Y ya no viene Joder, ahora no sé Qué me quería comprar Botas Soy muy pobre, macho Cuida, Juanpe Tienes un neckar de atrás Juanpe, qué divertido Nunca, yo me voy ¿Cómo anda, macho? Tirol Oye Juanpe, como si no fuera Para él la cosa Sí Oh, está Juanta también Que sigan Ni que sigan Mucha gente por ahí No No Nunca Puedes aturdirme Pero no puedes seguirme No creo Te maldigo Te maldigo Están ponen para ni que pared No me tientes Que sigo bailando Mierda, ¿no? Que me estoy equivocando el botón Bailar Está loco Qué mierda de baile, por cierto Los demás Los demás Ancien Ni de la ciudad No se atreverán a contraatacar Vamos No me obligueis a bailar otra vez Ataca, hombre, pez Voy Uy, casi Ah, no ¡Ataque flora! Dios, qué ataque flora más bueno Atacame lo que quieras, palo Que no me matas Da igual Y aquí está, Joni No pasa nada ¿Puedo hacer solo esto un aliado para huir? No Cago en tu raza Bueno, muerde por detrás Ataque flora Ataque flora otra vez Mierda Ay, me muero mucho No sé, tío, qué hace esta tía, en realidad, macho No te escondas Hola, Juan, puedo hacerlo una sola vez sin mana, vale Hola, Juan, ¿quieres ser mi amigo? Que no te voyos Vamos, hombre A ver si hago algo, macho Están preguntando por el Chucky cuánto tiempo vamos a jugar No sé, a lo mejor esta y otra, como mucho Ha sido un estaope Un install Si estamos otra me cojo, ha sido un perote ¿Y si hago ataque flora? Mierda He desperdiciado el segundo ataque ¿Dónde vas? Ande vas Ande vas No, han matado a nuestro número uno Así, guau, flora dos veces Me quieren campear, me estoy dando cuenta Ups, vale, ya entiendo por qué Corre como una flora Eh, no sé, que me da velocidad con uno de estos ataques, tengo que comprobar cuáles Eh, el de la arte de velocidad de ataque cuando pegas una hostia también corres más Sí, vale Debo llegar a la base, curación buena. Llaman al teléfono como si no estuviera. ¿A ti? ¿Te están llamando? Será mi hermana, o sea que no... No problemo. Yo mientras bailaré para celebrar nuestra victoria. Está loco. ¿Qué haces, loco? Ataque Flora. No ha colado. Me voy. Muy bien, en lugar de... André, vas. A huir, gracias a lo de correr. Ataque Flora. Lo de correr era bueno que me lo hayas dicho, Neckar. Si le pego una hostia a Juanra y he podido huir. Con la E. ¡Semi amigo otra vez! Cuidado que... Noooo. Claro que ya tengo botas, macho. Ahí va siendo hora. Ah no, de aquí morde. No, ay no. No sé, eso mismo. Tiene buena huella. Macho, estás muy OP. Un install. Juanra. ¿Por qué? Porque estás OP. Oh tío. Dice que no. No puedo matarte y soy Flora. Algo falla ahí. Soy el niña más fuerte. Hostia. Tal vez deberíamos ayudar a Mordekaiser, ¿no crees? Si quieres voy yo y le ayudo. Ayúdale, anda. Que no le hace falta. Es demasiado número uno como para necesitar ayuda, el cabrón. Puto morde. ¿Qué haces tú ahí? Maldito. Juanpe va a morir. Pero mucho. Esto está loco. Ay. Tengo que comprar una cosa. Ataque Flora. O pasión por la espalda, eh. O sea, estáis muertos ya. Puto Neckar con su folla de librarse. Que sigan ni que sigan. Hola. Que no, que soy Flora. Déjale en paz. Me voy, me voy. Ah, no he hecho la E. Pensaba que te había tirado la E para correr. Nunca. Pensaba que lo había hecho. Eñe, que iba sin botas y yo aquí haciendo el monger, eh. Yo tengo botas básicas solo. Yo ahora tengo botas básicas también, que no me había ni coscado. Claro, como con la W de Poppy te hace el follao. Pues estás cheto. Es la pasiva algo. No sé. Es Sion, el que la está haciendo todo. Es Juanra, que está cheto. Está demasiado OP para nosotros. Como debe ser. Los demás ansían mi tenacidad. Oh, Dios mío, nos han robado jungla. No avanzamos. Es verdad, sí, la he cogido yo por ahí. Bueno, estoy por aquí, lo hago. Y luego les aparezco por... Que bueno, aquí la jungla la verdad es que no, no se la coge a ni cristo. O sea... Me cago en la... Ay, dinero que asco. A dos. Seguro que esto es un desafío. Ataque Flora. Ataque Flora. Ataque Flora. Pero enamoráis, hombre. Rubén, sal de ahí. Ataque Flora. Ataque Flora otra vez. Mereció la pena. Au. Joder, Juan P. Pensaba que eras Juanra. Por eso me he vuelto a meter él debajo de la torre como un gilipollas. Cosmacho, yo que sé. Es que soy los dos grandismos. Digo, coño, viene por ahí, me va a hacer la trama. Por lo menos que me mate la torre o algo, antes que me mate él. Pero no. No, no eras él. Me podías haber salvado, joder. Qué muerte más innecesaria. Ahí va. Me estoy comprando lo que no me tenía que estar comprando ahora que lo pienso. Tenía que haberme pillado esto en su lugar. Pero bueno. Ya veré lo que hago. Hola. Oh no, son dos. Huiré del país. Da igual si estás OP. No tengáis tanta C. Mira lo que es que ni entre dos, macho. Cuánta ya tiene 2.100 y pico. Sí, sí. Yo creo que me pilláis un día de esto. Ni velocidad a todo lo que quieras. Es que encima vengo por aquí y te meto. No, no llego. Me cago en. Toa. Ups, me he equivocado. Puto necker. No. No, ataque flora. Debo robar la muerte. Perfecto. El ataque flora fue la solución. Sí. Aquí no hay nadie. Vaya. Hola. Mira como huyo. Ataque flora. Mierda, hay un gongoro. No me habéis visto. Torre, mátame tú. Yuhu. Yuhu. Estaba perdido. No podía ir por ningún puto lado. No tenía el teletransporte encima. Que lo único que me podía haber salvado. Atravesar un muro. Bueno, regeneraros rápido. Que lo mío ha sido bastante inútil. Puedo comprar algo con esta movida. Oh no. Se me ha acabado el buffo. Se ha acabado. Pero... ¿Por qué? Hola, marde. Te saco tres niveles. ¿Te puedo bajar? Qué fe, ¿no? Vamos allá abajo. Creo que te están diciendo que vayas. El mor de kaiser. ¿Seguro que esto es un desafío? Pero no lo sé. Y ahí está, Jory. Joder. Ya ven el tonto la mierda. Pero no te vayas, tío. No, si te parece me quedo. Que podemos ser amigos. No podemos. Sí, tío. Mira. Ja, ja, ja. Corre. Corre como una flora. No. Nunca. Guajamo. Acabar con él. Maldita sea ya, macho. Si es que mira, había que se recuperar. Tan OP. Uno que se va. No, pero déjame irme. No. Macho. No. Tío, vamos a OP. Un INSTALL. Un INSTALL. Noob champ. Corre. Madre mía. Va a rackear. Neckar está parado. Loco. Estoy muy loco. Vamos. No. La torre era demasiado fuerte para ti. Vamos, recupera. Un INSTALL. Un INSTALL. Un INSTALL. Un INSTALL. Un INSTALL. ¿Y eso qué mierda es? Nada. ¿Qué mierda es llamado el Verdugo? Un objeto. Ya, ¿qué hace? Eh, da robo de vida, impacto crítico y su pasiva provoca heridas graves con lo cuál corta la regeneración de vida. Ni puta idea de lo que me has dicho. para evitar que la gente se cure mucho ah vale, luego me lo pillo puto campero ataque flora, ataque flora por lo menos que te lleves una colleja sea posible, menos mal ropa payasión, os lo digo ya si no, si no, no lo dudo ah no, va a la torre, que cabrón que hijo de puta joder, se lo ha cargado bien los veía joder, neka siempre librándose por el pizcajo me da igual me da igual merecía la pena te ha hecho la trama si, bastante encima se va a librar como se puede ser tan follero nekar un instar nooo joder joder, donde esta la llamada de su puta madre que esta era en robo de vida, no? si no la encuentro tío ah, aqui esta cojones vale, si la tenia hace un rato esto no evoluciona en pollas no, es una, es basiquilla bueno no me da para comprarme ninguna otra cosa interesante Juanpe tío, es que tu persona has ataca tan lento tío, que te da la impresion de que de eso macho, de que tampoco se moviera siquiera rápido Juanpe, que tanta prisa dios, pero no te enganches ahi gilipollas dios si aún lo tenes ahi abajo os mola la formula 1 como el de las canillas macho Juanpe, porque corres porque puedo morir corre Juanpe, utiliza tu ancla puedes y lo harás ah, ya estoy asesinato doble enemigo si o no voy va, voy va estas muy cheto ¿seguro que esto es un desafío? ¿seguro que esto es un desafío? soy única mi espada esta limpia mi espada esta limpia vivía mi espada esta limpia aquí hay que activarla encima y como mierdas en qué hueco de tu inventario está ya sé que es con el número pero que cuando en qué momento debo activar la el arma de la verdad poder hacia hace otra casilla para ponértela en el 1 por ejemplo más cómodo también da lo mismo lo importante es qué es lo que hace el arma cuando lo activo podría leerlo pero me da pereza y la grava el campeón reduciendo la curación vale o sea tengo que usarlo hacia alguien no si le da si el objetivo de la si vale ya lo he pillado es servidor europeo para que lo está preguntando en el chat joder ven salí ahí estoy muy loco ataque flora y ahora me voy gracias no pero dónde se va esta maca con tu padre yendo a la base y dicho me voy por aquí que no hay salida es que está mucho el puto sillón de verdad a que me está pegando la torre así no tengo para comprar un objeto de mierda es que habéis ganado ya esto si me cojo a cualquier personaje que no sea este que es pasado si ondicen que estás op así que la victoria no vale si viniera de alguien que no fuera un morde me lo creería se da igual estás op yo que yo solo me cojo a op porque aquí mucho más fácil está para la gente en las paredes calla también es top voy a probar una cosa ahora todos op una cosa turbia rubén se te 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 mi espada es la lista creo que ya sé por dónde vas juanra va a ser la prisión e que intentan están locos ya lo verás suddenly poppy cuidado ahí juanpe tú di lo más alto que se entere que estoy aquí cabrón pues te de transporte hola veste a la mierda luca joder que has hecho que me has matado dos putos golpes estabais abajo hace un segundo tío pero es que yo tengo una pasea que me hace correr un cojón y los dos bailarines que lleva a juanra que también trae sin correr un cojón que estáis outp un poco si joder porque me sabe siempre esta puta mierda claro que me he comprado urbana ya lo he visto y ya sabía si en cuanto te he visto la paredes de los oficial ya sabía yo lo que iba a venir ser más velocidad ser noo joder juanpe es que tío vamos a defender la base porque esto ya no puede ser correcto hablando de defender la base aquí hay dos tíos pero bueno hay súbditos cabrones a la base si hemos matado a alguien no puede ser caos que nos hemos matado a alguien no puede ser aquí a alguien. De hecho, lo de que se recupere menos vida, a ver si lo matáis ahora. Creo que sí lo he hecho, sí. Pero es que aún así, mira. ¡Noel, prendeo! ¡Qué hijo de puta! Tranquilos que tengo escudo. Joder, es tanta folla, un install. No pasa nada, vámonos. Te tiro a la mierda esa propana, macho. Puto Sion. Espero que de todas formas que no se motive el morde porque no he gastado el ultimate tampoco. El ultimate este queda 100% de robo de vida. Ya bueno, pero te he tirado la mierda esta que te he quitado la recuperación de vida y no sé qué pollo es eso. Pero no la quitará entera, quitará la mitad, ¿no? Yo que sé. O sea, es la primera vez que sé que existe este objeto, o sea. Hace que lo que te quites, te pures la mitad, simplemente. ¡Aul, Rubén! Vamos, que tengo la activa puesta ahí también. Vamos a ir todos juntos, chicos. Que bueno, yo voy a defender esto. He pensado que iba rápido, pero Juan, es que es una puta moto, macho. No lo cojo ni pa' Dios. Por detrás. Y ahí está Johnny. A ver, tengo que ir un momento a abrir la puerta, así que... Me tengo que dar FK un segundo, así que vamos a morir, pero bueno. Ahora vengo. Pues ya está, haceros la torre y la base ya. Así que puedo pasar a otra cosa. Gracias. David. Tal milímetro. Derrota. Derrota. Vale, ya hemos perdido por lo que veo. Joder, es que he tenido que irme. Bueno. Y estáis perdidos, no sé. Me da igual. Si tenemos a la Juani no podemos perder. Y Nekaren ratonao por ahí, a ver qué hace. Sí. Bueno, si hasta que cargue todo me queda. Bueno. Pues esta partida va a ser buena. Yo lo intuyo. Sí. Tenemos a la Juani si es que no podemos perder, maldita sea. O sea, qué demonios. Además no hay Sion, hay Cork. La cosa cambia bastante. Lo que ya me cogía es real, pero ya se lo cogió este. Da igual, vete nada más a empezar. Va a quedar 013. Va a empezar, vete abajo. No nos pegamos ni nadie te pones a hacer las coñas o algo, tío. Es que ese personaje da asco. Y Dios, mataré a todos. No. No puede ser Sion. A todos, te digo. ¿Cuánto falta? 88%, vale. Vamos a empezar casi ya. Lo que no sé es por qué me graba a un FPS por segundo la pantalla está de carga, tío. Vale, ya hemos empezado. Dios, que me he comprobado yo con esta mujer. Tú sabrás. Sí, ¿y luego qué? Es que no me acuerdo. Pues un Aguarmus o algo, yo que sé. ¿Qué es este hombre? Cuánta fe por la vida. No sé que soy el actor secundario, el actor secundario Gunplug, macho. La puta voz es que no la cambia nada. O no es muy bueno y su vehículo es aún mejor. Buenas tardes, que te he visto. Claro que te ha visto, se ha hecho invisible y ha entrado tranquilamente. Hola. No seas tan bueno y tu vehículo mejor. Que te veo, nene. Estoy todos los dos. ¿Qué es eso? Cuidado que te chupa el alma. Cuidado que tiene más rango que cualquiera de nosotros ahí. Sí, la verdad son demasiado de rango todos. Hazte el cobarde un rato, hazte invisible por ahí, veste. Tengo a hacer esto. No. Yo puedo ser actor secundario Gunplug, macho. O sea, es que... Es la puta voz. Deja de chillar como una rata, macho. Yo soy Mickey Mouse. Ah, es el puto Mickey Mouse el que hace ese ruido. Claro. Tienen ganas de torre estos, eh. Dios, deja de reírte, puto Mickey Mouse, macho. En fracción del copyright. No, no, me va a hacer. Aquí el corte me puedo joder. No lo había pensado. No, si el... El otro, el vampiro, tiene que estar por aquí todavía. Mierda. Tiro la Q para nada. Demasiado rango veo por aquí, sabes. Que va. Ya. El justo y necesario. Mierda, gasto la... Estoy gastando las Q así para nada, macho. Aún no me había dado cuenta de ser real. Ah, tampoco. Taca tú, Neckar. Si yo estoy aquí atascado sin poder hacer una mierda todo el rato. Tú tranquilo. Sin rango. Gente más campera, macho. Ya. Ya. A ver, los cogió a ese. A ver si viene. No. Si yo nunca tengo... Nunca me cojo gente con rango. Este es el que más rango tiene porque tengo la Q. Uff. Pues nada, creo que deberé bailar. Esto con Flora no pasa. Con Flora se hubiera matado a todos. No. Y una botella de ron. Tranquilo, corqui. Ah, que está cheta la torre. La torre está OP, que la tenían que nerfear. Pues sí. Están preguntando si echamos un 5 para 5 ahora, pero no. Vamos a acabar el live después de esto. Intentar responder. Coño, un Suddenlin, eh, cara. Bueno, están locos. Tranquilitas, eh. Yo creo que... ¡Ah, mierda! No, quería robarlo yo. Os maldigo a todos. ¡Dios! No ha sido buena idea venir. Falta el vampiro, ¿no? Claro. Ah, ahí está hablando del rey de... Mira lo que ha salido del agujero. Cuánto tiempo he de buscar para encontrar un desastre. Está haciendo mofas, no lo comprendo. No, déjalo, es el traje legendario. Por lo menos como el legendario cambia las mofas. No sé, no me he fijado. Ah, ¿es este traje legendario? Sí. Está bien. Se muere. Eh, ahora vengo. O puede que no. No, no... Necar me abandona. Eso me obligará a bailar. Juanpe, siempre que se vaya Juanra avisa, eh. No, no quieren que baile. Pues ya se ha ido. Es fácil y sencillo. Ya se ha ido a Disney World. Me pido ese creep. Necar, que forma de descubrirte, macho. ¿Era tan necesario ese creep, tío? Nooo. Que estoy yo, eh. Que estás eh, Juani. Cuidado. Ay. Uy, se ha escapado. A ver, aquí abajo se han ido todo. Vale, no. Eh, ha vuelto, es real, pero... Pero falta uno. Falta del Vladimir. Vamos. Sin mana, es real. Y os va para abajo Juanra. Seguramente. Vaya. Me saca y volver hacia atrás. Cuando te he visto a Necar. Dios, que ostión le mete un crítico de esos sin querer. Ay. Que trescientos y pico. Juanpe, cuidado que... Vale, Black. Está por ahí. Échate para atrás. Échate para atrás. No. Mi cerdo. Vale, vamos a ver. Uh. Puedo pillarme botas y eso. Lástima que nada más. Lástima que nada más. Bueno, a ver. Falta Corki, estamos perdidos. No saldrá por el sitio más inesperado. Y moriremos todos. Todos. Porque es muy bueno y si obvio no es aún mejor. Si, es muy bueno y su vehículo es aún mejor. Ese creep me está llamando. Vale, vale. ¡Cuñao! Que criticazo de estos macho tan folleros. Ey. ¿Ibas a algún sitio? O no. Me está atacando la torre. Que me hace. Sabes que como. También el último antes de este. No más suave. El del Twitch. Yo soy el que he metido dos críticos más folleros que muchas cosas macho. Si. Los he visto. Yo no he estado muy muy bien. A esta silla le quedan dos braspas y coño que me lo he cargado. Nooooo. No, la naranja no me ha salvado. Ya no sé qué pensar. Ya no sé qué creer. ¡Macho! Menos mal. Venga, hombre. No se puede ser tan follero. Mi dinero es demasiado bueno. Tienes que morir alguna vez. Ah, mierda. Lo estoy haciendo mal. Oh. Ah, voy a tardar mucho más en empezar. Qué putada. Me estoy dando cuenta que me estaba haciendo la build un poco al revés. Y una botella de Erron. Lo bueno es que ahora voy a tener bastante crítico. O sea, van a ser más disparos folleros de estos que dan tanto asco de Gunplan. Y todo me parece bien, la verdad. Sí, es que Gunplan es un personaje que da mucho asco. Pero cuando lo tienes de aliado ya no te da tanto asco. Hombre, ahora se está poniendo más de moda que sea Gunplan de tanque, pero bueno. Sí, bueno. Yo soy más de así a críticos. Te folla. Dios, ves como eso. No corras. No corras. Mierda. Puta. El ataque ese cheto. Desfija el objetivo. Huompe, tengo cuidado que la tuerte solo hace entre en ti. Lo sé. Vale, puede que la de estira un poco como el culo. Paralo, no, corre, corre, corre. No, la naranja, maldita, se llama acribillado Es que siempre pienso que voy a ir hacia atrás Y tiro el R a tomar por culo, macho Me hubiera venido de puta madre Es el segundo ulti que tiro como el puto orto, macho Venga aquí, Juan, no pasa nada Voy, voy Y no me da para comprar una puta mierda, macho Eso es lo que más me jode Hombre, si te compras una clem me lo agradecerían Porque solo que la gente ya va a empezar a poner wards Con mi cara grabadas en ellas Pues cómpratelo tú Venga, vale, ahora gana después O sea Bueno, era que hubiera tenido para comprármelo Pero no me lo he comprado Pues estoy ahorrando, necesito cosas caras Bien, derribad Ahora las naranjas se las come más rápido parece, ¿no? No sé, es la animación, Dios, qué fresco Parece que la animación la han cambiado Puto Juan, pero no me había dado cuenta que había salido por ahí por la tangente el cabrón Y el ulti de Juan P tampoco es que sea malo precisamente Sí, es lo único que bueno que tiene esta mujer Qué lástima No solo sea pa' joder Vale, no me gusta lo que veo Me recularé por si acaso Vamos, venga coño, tengo que hacerlo Ahora debo tener mucha Pero que bastante probabilidad de impacto crítico O sea, voy a estar cheto Bueno, porque no tengo una mierda de ataque Pero Espérate que tengo una duda existencial ¿Cuál? Porque aquí, bueno, me he dragón ahí Coño, qué ulti más tirado así Y al raso Vamos, que tengo miedito La Juani me abandona y me deja solo No corras Mierda, se ha librado No he tirado, no le he hecho crítico Vaya ulti, que tira el amigo ¿Te habéis visto o no? Nadie te ha visto, Juanra Nadie en absoluto El paso en falso ese que he echado así sin querer, ¿sabes? Hola Hola Corre, corre, ya Ah, si ya Se escapa Juanpeino está bien ocupado Vuelve, recula Nunca Ah, no tengo oportunidad de entrar, macho Quiero matar gente y no puedo Ah, Juanpe, tengo que subir de nivel Que cortique ajeno está farmeando Ah, no le chupes la vida a mis súbditos Ah, no le chupes la vida a mis súbditos Es que mi ulti es mi ulti Deteneos mis valientes Si, no ganéis un follero Un install Después de esta partida desistás el juego, Nekar Vale, voy Mierda, puto sudito que nos ha muerto con la Q Vamos, necesito delicioso dinero Dinero Cuidado que Corky no está Pero da igual, porque su vehículo es aún mejor Está loco Corre Corky me vas a ir por la... Ah, no, Corky estaba arriba Qué lástima, podría haber pegado un par de golpes más a la torre Que me hubieran venido muy bien Dios... déjame en paz Que te estés quieto Que no quiero Comprendelos Dios, qué crítico de 400, señora ¡Venga, hombre! Ah, vale, no... No me ha hecho falta el teletransporte, lo he malgastado pero no pasa nada. ¡Hasta luego Juanra! No, han matado a mi rata. ¿Cómo te mata ahí Neckar? Pues no lo sé, supongo que el brillo ayuda. Oye! Ya lo sé Neckar, ya lo sé, no te emociones. Hombre, si tiras la torre me parece bien, pero... ¡Yuju! Se libró con el piscajo. ¡Rápido Juanfe! ¡Vamos Crips! ¡Nueve de vida a tres! ¡Ahí está! No, los Crips. No contaba con eso. Esto requiere muertes de venganza. Ahora es cuando voy bien. ¿Qué te has pillado Neckar? ¿Cosas para estar más OP? El espadón, tío. Ah, yo también. Qué casualidad. Sí, el espadón. Y me he pillado mucho el ataque crítico antes sin querer, o sea que va a ser bastante divertido. ¡Calla! Bueno, eso no contaba. Sí, yo tampoco. Pero no contaba con mi naranja. Es que eso le hace que se libre de todo, macho. A matar a Neckar a base de tirar tiros para atrás, macho. Naranja, sálvame. ¡Viene! ¡Venga, hombre! No, no puede ser. ¿Me matarán los Crips? ¡No! ¡Venga! ¡Nuere! Sin folla, no. Es la naranja que me salvó. ¡Corre que los Crips te matan! No pueden matarme, los Crips están OP. ¡Naranja! ¡Perfecto! Bueno, creo que... Tira la torre, Pablo, tío. ¡Veis tirada la torre, tío! Puede ser, puede ser. Avisadme cuánto tiempo. Quedan 6 segundos a uno. Pero te da tiempo, creo yo. ¡Claro que te da tiempo! ¡Corre! Tengo otra naranja, estoy salvado. ¡Conservo mi equilibrio! ¡Eso bueno! ¡Vamos, naranja, sálvame la vida! Por si acaso me alejo un poco más. ¡Uf! ¡Madre mía, qué mal lo he pasado! ¿Será posible? Menos de 100 de oro que me faltan. ¡Vamos, del barco! ¡Vamos, del barco! ¡No, Neckar! ¡Corre como una rata! ¡No, Neckar! ¿Quién se lo ha llevado al final? ¡Él, claro! ¡No, voy a ser de otra forma! ¡Sí! ¡Vamos, perrecula! ¡Vamos, perrecula! ¡Ah, que están los tres! Ya decía yo. ¡Vamos, perrecula! ¡Vamos, perrecula! ¡Vete, vete, tío! ¡Juanpe, vete! ¡Espérate! ¡Ups! Creo que he sido demasiado descarado. Que yo tengo naranjas, pero tú no. ¡Ah! ¡Solo que es el friki! ¡Es el friki! ¡Mira como le cuelgo! ¡Guay, guay! ¡A ver! ¡A ver! ¡No puedo, tío! ¡Me estaban llamando al puto móvil! ¡No puedo estar a las dos colas! ¿Quién es quién es? ¡No, naranja! ¡Naranja! ¡Siete segundos! ¡Eso es demasiado tiempo para la naranja! ¡Ah, le he liado, parda! ¡Madre mía, señor! ¡Qué suerte este también! ¡Pfff! ¡Venga, hombre! ¡Defender! ¡Que nos están ganando con la tontería! ¡Y eso es que hagamos 15 de 7, ¿sabes? Nos han tirado más torres, pero hemos matado a nosotros más. Pero lo que importa son las torres. ¿Crees que teníais que ser más OP de daño, cabrones? ¡Tío! ¡Joder! Yo tengo mucho daño, pero soy de cristal. Tú has visto los tronchos que quito, macho. Ahora lo que tengo que pillar es robo de vida y se va a cagar la pepa. ¡Bien! ¡Bien! ¡Derribar! ¡Bien! 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 ¡No descansaré hasta ver a alguien colgándome! Que va? ¡Bien! ¡D etern... Que va! ¡Hablo él! Voy. No corras, me mata a Neekar, sabes. Hasta luego Ruben. Ya el Drago es lo que tiene. Vete, vete, vete. Si yo quiero irme, no te creas que no quiero irme. ¡Dios, que poco ha faltado! Son las naranjas, las naranjas son la clave, te digo. ¿Y la lotería para cuando? Mañana. Vamos, que esto empieza a tomar forma. Que poco ha faltado, hubiéramos muerto por tu culpa, Neekar. Tú y tus ganas de matar al dragón. Uf, lo del partner, a ver si me... bueno, supuestamente me lo van a dar, pero... espérate. O sea, llevan un mes para ver si me quitan el ascense y no sé si me lo van a llegar a poder quitar. Mucha gente ha tenido que cambiar de canal por eso, así que a lo mejor yo voy a tener que cambiar de canal. No lo sé, me tienen que decir, uy, que ulti... más... bueno, no, si teníamos todo... bueno, pues no sé. Pensaba que Jompe tenía poca vida por algún motivo, pero no. Yo lo que sé es que... Jompe tenía el aculo. Así que ahora mismo estoy bastante jodido. Nota verontes. Uh, cuanta gente. Vale, ahí me he flipado. Voy a morir. Ah, ahí está. Jompe congelalos. Qué bien lo tío. Sí, pero le ha dado, macho. Lo has tirado como el culo, pero le ha dado, ha sido bueno. Todo ajustito. Bueno, nace Juani haciéndose un Vlad. Es que es para echarse las manos a la cabeza. Vamos, la Juani vencerá. Eh, tío, menos mal, tío. ¿A quién le habrá robado la cuenta a este tío? Mil y pico victorias, señor. Macho, no seas negro. Eh, que estoy OP. Es verdad, la Juani está OP. Bueno, Juanpe, te has ganado una Warmov, lo sabes, ¿no? Nunca. Pues deberías, ¿no? Estás tope tanque. Pues más tanque nunca está mal. Sí, es que la Juani no es mala, macho. Es regularcilla, pero... Pues cuando hacemos partidas normales, bien que no haces una mierda con la Juani, cabrón. Porque no me la cojo. Sí, que te la cogías antes. Bueno, no sé, yo es que llevo bastante tiempo sin jugar, o sea... Te estoy diciendo cosas de hace varias semanas. Pablo, deja de pensar en el pasado. Este nivel 12, tío. Este tío, macho. ¿Quieres ver cómo hago la torre y con el R alguizcándome? Venga. Joder, si ya te lo has hecho no me ha dado tiempo a verlo. Corre, Juanpe, corre como una loca. Venga. Ven aquí. Venga. Mira lo que ha salido del agujero. Venga. Te usare de Femble. Bien. No funciona de las cosas. No veo por qué no ha tirado un ulti ahí, así directamente. ¡Pumba! ¡Y lo mata Neckar, tío! ¿Cómo siempre se ha llevado todas las putas muertes? ¿Cómo es tan robamuertes, Neckar? Porque la habilidad de Twitch entre ellos es muy de robamuertes. ¿Robamuertes, cabrón? Se cogen los personajes nada más que sirven para robar muertes. Como un buen Neckar. O no, Juanra. Neckar disfruta robando muertes, el hijo de puta. Sobre todo a ti. Sí, sobre todo a mí. ¿Y a ti? ¿Y a ti ni? Uff, aquí no hay nadie, es mentira. Esto ya queda muy descarado, ¿no? Madre mía. Ya saldrás. Dios, qué hostio. No sé cuánto le ha quitado a ese crítico, pero es que le he tirado al Stenuar para quitarle más. Y luego la acorde a Meteocritic. Mañana la monoloto, eh. ¿Ya queda? Mañana la monoloto. ¿Y lo dices tú? ¿En serio? Sí. Corre, corre. No, la naranja le da demasiado tarde, tío. No la ha llegado a usar. ¿Qué? ¿Qué le ha gastado? Quería usar la naranja. Eso es que he muerto cuando no me tocaba. Mi tiempo no había llegado todavía. No había llegado mi hora. Yo qué sé, no sé qué pillarme, tío. Me ha pillado esto para ser un cabrón. A ver, yo te disco. No, pídate la... Ya hace demasiado tarde, neca. Pídate el tiempo de vida. Ya, pídate el tiempo de vida. Critico de 800. ¿Qué le metió? Me están diciendo, macho. Ha sido una cosa muy burra, macho. ¡Pah! ¡Si coño! Y ese estaba nuevo. Y de repente se murió. Pero da igual si es que si no podemos perder, que tenemos a la Sejuani, os digo. Es que no lo habéis entendido. Sí. Y por eso voy tan relajado. Claro, si yo sabía que íbamos a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos a la Juani. La Juani no puede perder. Está claro. ¿Te has comprado una espada de Doran ahora, Juan P? No. ¿Y más cosas que pienso comprar? A estas alturas de la película, macho. Madre mía. Juanra está picao, por eso no habla. Que no, que no. Si... Estoy concentrado. Digo Juanra. Ah, vale. Está picao. Porque le matamos con su Corki. No digas Juanpe. He dicho Juanra. Ha dicho Corki. Ha dicho Corki. Ha dicho Corki, es verdad. Estáis todos locos, locos. O sea, chúpate el vehículo. Mi jabalí. Deja de tirar ultis al aire. No, se lo he tirado a ellos. Solo para inquietar porque en realidad estoy en la otra punta del mapa. Pero... Pero inquieta mucho que te tiren el ulti de este tío. Así ya viene a por nosotros. Estamos perdidos. Lo que pasa es que tiene un cooldown regulero. No debería malgastarlo tanto. Es un ulti global. Que por eso digo yo que no... Ya. Bueno, había dos tío. Los he sacado de Juanpe. He salvado a ese Juani. Estoy seguro de ello. Nunca. Uy. El ulti real me ha hecho cosquillitas. Es que tienes un troncho de vida. Ah, pero que te ha dado. Con su puta madre. Desperdicio todo el destello, chaval. Quería ver si le podía atravesar la puta pared y matarlo. Bueno, podemos tocar los huevos. Hacer un ataque a dos bandas. No. La naranja me salvará. Mira lo que ha salido. Han matado a nuestro Juanpe. ¿Qué? Ah, no. A Neka. Es que joder, no sé por qué. Tú te cogías alguna vez a Twitch, ¿no? Y te he confundido. ¿Qué coño? Yo nunca me lo he cogido en mi vida. Pues no sé, tío. Me ha entrado una parra buena. No sé por qué pensaba que te habías cogido tú a Twitch alguna vez en tu vida. Ah, a tocar los huevos. No te creas. Un poco osi. Dios, es que está enfanado el crío este. Jejeje. Iré a por esto directamente. No veo por qué no. Y una botella de ron. ¿Por qué hemos visto subir hace un momento? Podéis poner los dos waz, macho. Podéis poner los dos waz, macho. Que yo soy el único. que se está dejando los estés en wars. Podría ser. No tengo dinero. Estoy muy perro. Va a comprar wars. Me lo estoy gastando en espadas de Doran. Prefiero comprar más cosas que me den crítico. Juan, pepillate ya el alma. ¿Por qué? Porque con eso metes unas hostias tú como Vannis. Y aún más que con Doran. ¿Qué? Puta esa es Juani. Está cheta. De nada, chicos. Vamos. Ven aquí, Juanra, que estoy OP y estoy OP. Sí, ven a ver si es verdad. A ver qué zambombazo meto. PUNK 761. La virgen. Señora. No os curéis, que estoy muy loco. Hostia, Adel. Neckar dice que cuando está hablando por el móvil se le ha muerto el móvil. Oye, seguimos teniendo llamados. La vida. Callada. Menos mal. Hola. No lo hagas. Hay que comer más naranjas. Vamos, rata. Acaba con ellos. Joder. Paliza el negro, paliza. Au. No. Qué cabrón. No te ha tirado la Q. No te ha matado la Q. Qué lástima, tío. Que a ver si por lo menos te he matado a ti y me llevas a muerte. Uff. Vamos. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Esto de aquí. Pero no me va a dar. No me va a dar. No tengo suficiente dinero. Vamos, creeps. Que estéis OPS. No, creeps. Pero mamón, tanquéatela. ¿Sabes? Es real tanqueando con dos cojones. A ver. Joder. Es que todavía me ha quedado un huevo para salir. Eso ha sido folla, un install. Cago en su padre, macho. Eso no se vale, tío. Necesito dinero. Dinero de YouTube. Suficiente. Hala. Ya tengo algo de vida, por lo menos. Que no me maten tan rápido. Uff. … ¡Vamos! ¡No holiness! ¡F hazlo! Juanpe, tío, que tienes mucha vida, pero tampoco tanta. ¿Cómo que no? Y... ¡No! Tío, tú ves esos tres transportes, como solamente me fallan a mí, tío. Es que esa pared, ¿puedes pasarla? No lo sé. Imagino que sí, bueno, no sé, es más grande de lo que parece, de lo que me parecía antes, por lo menos. Pero aún así, tío, en sitios que sé que me puedo teletransportar, nunca consigo teletransportarme bien, aunque esté besando la pared. Es que ya me había escapado, macho, y ahora es una muerte gratis para ellos, en todo el puto final, que es cuando más jode. Tu equipo ha destruido un individuo. Neckar, ¿qué intentas? No, no, que me creía que tenía menos vida. Que tienen torre. Oye, Neckar, no te dejes matar tampoco. La hemos liado. Ya está. Y todo por culpa de Neckar, y no ser Galio AP. Pues muy mal, un install todos. Solo estaba haciendo cosas yo, cabrones. Y bueno, y Neckar robando muertes. Es que era el Asi Juani, y Neckar robó. Estaba robando muertes, Neckar. Ha sido todo gracias a Asi Juani, de todas formas, así que os calláis. Habéis perdido moralmente. Bueno, venga, vamos a cerrar esto ya. Y vamos, voy a terminar el live stream, que ya va siendo hora también, ¿sabes? Que son las ocho y media. Bueno, nos vemos otro día. Hasta luego. Venga.